Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Eat My Shorts, donde nos comemos los pantaloncillos de nuestras personas favoritas de Tijuana. Entonces, me acompaña, como siempre, mi cojo José Paredes. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bonito aquí, güey, con el calor. Bueno, ahorita cuando lo estén viendo tardío no hago calor, pero ahorita sí estoy haciendo un chingo. Lo que pasa es que ya estamos extintos. Sí, ya no estamos extintos, güey. El calor resucitó a una criatura que estaba durmiendo en un volcán o algo así. Ándale, güey. Como Godzilla, ¿no? Ándale, chico, lo voy a ver, meñique la chingada. Ajá. Entonces, pues venimos a una sesión más en el programa donde usualmente repasamos cortos del pasado y a veces no tan pasado. He hecho una sesión pasada, repitiendo la palabra, vimos un corto nuevo de Omar Trejo. Sí, man. Este, entonces, pues ahora, eran, pues sí, los de hoy sí son relativamente viejos. Salieron como en un span de tres años. Aunque no parezca, ¿no? Y los tres son del mismo director. Un director que, pues, quizá reconocido fuera de Tijuana. Entonces, como que nos habíamos tardado, no sé por qué, y dijimos, bueno, ya hay que darles, dedicarles su programa al señor Abraham Sánchez. Abe Sánchez. Abe Bigora. Abe Bigora. Ándale, así es, efectivamente. Sí, wey, para todo. De modo, pues sí, wey. Esta edición vamos a ver tres cortometrajes del señor Abraham Sánchez. No son los tres más recientes, de hecho, se llevaron a cabo entre el 2009 y el 2011. Los tres cortometrajes, vamos a comenzar con Antropophagus. Luego le seguirá Postmortem Tacobar. Y yo no lo he dicho en esos programas, pero yo sí creo que es de mis cortos que más me gustan de él. Si no es que mi favorito, que yo sé que los directores siempre se agüitan cuando elijo cortos del pasado, como tú que he dicho, probado, me gusta, pero... A mí me agüito, wey, al contrario, se me hace curado. Es lo que es. Pero... Sí, ándale, eres tú, eres, Simón. No, a mí, a mí, a mí, mi favorito del Abraham no va a salir en esta edición, supongo que más adelante. Ah, pero bueno, este... Antropophagus Postmortem... Sí, porque no lo ha hecho, ¿no? Porque no ha hecho ninguna cara. No, 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 no. Ya lo hizo, wey, pero aquí no está, wey. Ah, y acabaremos con Sanguijuelas, que fue un cambio muy radical para Abraham hacer este cortometraje. Y ahorita veremos por qué ese se estrenó en el 2011, en lo que hubiera sido uno de los festivales de terror. Una de las sedes de los festivales de terror más chingones de aquí de México, que era la sede del... No, el macabro, ¿no era? ¿Una o el otro? Mórbido. Mórbido. Qué loco, llevamos para 10 años. O sea, si es el 2011, pues ya... Fue en el 2011 eso, sí. Un año después. Así es, ese evento, ese sede de ese festival se iba a llevar a cabo... O sea, ese año se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, que si me preguntas a mí, es el espacio ideal para ese... Para eventos de cortos de terror, Simón, güey. Y fue un evento que me fascinó, güey, pero... Lamentablemente, el organizador, slash, violador... No se menciona que es uno, yo iba a decir a Abraham, no, güey, no. Ya sé, no, güey, ya sé. Es que sus iniciales son las mismas, güey, entonces por eso me confundo. Hay varias personas cuyo nombre no se menciona en estos shows y él es uno de ellos. Ah, Simón. Simón A.S. Y todos, ah, Abraham Sánchez, acá. No, 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 otro, güey. Bueno, ese douchebag, pues la... Este, perdió el contacto y el festival ya nunca se llevó a cabo, pero fue uno de los eventos más chidos de terror. Y yo no soy tan fan del terror como Brigantes aquí, que le gusta ver... Pues es su género favorito. Mío no exactamente, pero sí me gusta mucho. Con moderación. Y este, y por una noche al año, este, ir a ese evento donde solamente veías fue para mí lo más chingón. Y irónicamente no fui, no estaba presente cuando se estrenó el corto de Abraham. Ese lo vi yo después porque Abraham, este, este, me dio una copia para que lo viera porque yo te la supliqué, ¿no? Por favor, güey, quiero verlo. Y pues bueno. En DVD, ¿no? En aquel entonces. Sí, en DVD, ahí lo tengo creo derrumbado. Yo he derrumbado porque me mudé, cambié de casa y, por mi madre. Sí, ¿qué son DVDs? Ah, no, no. Este, pues entonces, ajá, pues sí. A darle cara. A mí por lo que he seguido mucho y he sido fan de la carrera de Abraham es por eso que tú mencionas, como fan del cine de horror, para bien o para mal, por razones que me esquivan. Uno pensaría que muchos grandes directores han comenzado haciendo horror, de los que usualmente hablamos aquí en el show. Y uno pensaría que más gente en Tijuana se inclinaría por el horror. Pero han sido pocos los que, hay unos que lo han intentado, hasta tú has intentado hacer películas de horror, pero enfocar 100% tu carrera, horror es lo que me gusta, horror es de lo que me considero fan y horror es lo único que voy a hacer. Es el único que, y por eso sobresale, creo que ha sobresalido, ha llamado la atención en todo el país y en varios festivales de horror. Porque pues nadie más. Y yo digo lo que decía cuando estuvo aquí el pillado, se me hace raro que después de él, uno pensaría, hay tanta gente en la pinche ciudad, tanta gente que quiere ser cineasta, y nadie siguió los pasos de Julio Piado. Se me hace raro que haya tanta gente que quiere ser cineasta y nadie se vaya por la ruta del horror hasta la fecha. Pues y Abraham sigue siendo el único que ha sobresalido. También porque tiene más tiempo, obviamente. Es una generación como más intermedia de nuestra era, de nuestro size, pero a mí se me hace como extraño. Y fíjate que yo pensé, ahorita que mencionas, mencionas eso, cuando surgió este evento, yo pensé que iba a impulsar a jóvenes a hacer cortos de terror, güey. O sea, eh, güey, hay un festival de terror aquí en Tijuana, que es el del Mórbido de la Ciudad de México. O sea, hay que hacer algo de terror. De hecho, ya estaba visualizando hasta el Rodrigo Álvarez, güey, haciendo cortos de terror, güey. Y dije yo, chido, güey, esta curada, güey, la neta, güey. Pero, pues digo, el evento se cayó y, pues sí. Sí, ah, no ha habido más interés, pues, excepto del A.S. Ah, y del, y del, por... No, bueno, él estaba desde antes, ¿no? O sea, fue como la primera generación, junto con aquel entonces, el Joseph Pérez, cuando hizo When the World Went Away. Sí, mon. O sea, sí había otras muestras del género. Pero, incluso Fischer también ha hecho cosas de horror, o como borderline en género. O sea, sí ha habido directores que han hecho cosas de horror, pero que, a lo que me refiero, es que hayan enfocado únicamente 100% su carrera. O sea, yo no veo a la brama sin una comedia romántica, ¿no? O un drama de amigos. Hace como cinco años me dijo que iba a ser una, güey. No, podría, pues una de vampiro. La curada, digo, inténtale, güey. No, sí, o sea, está bien. Tampoco lo critico, pero... O sea, como... Rodrigo ha intentado el documental e ha intentado también, pues, los dramas. Aunque creo que él es un poco más parecido a ti, que se han enfocado un poco más en el drama, pero tú le pones tinges de comedia que a lo mejor a Rodrigo no le pone. Sí, mon. Y cada quien tiene su estilo, pero así 100%, repito, digo, enfocarse en el género, pues... Sí, mon, ya. Creo que por eso, pues, tiene ahí su... su estrella en la calle. Debería hacer un paseo de la fama de directores aquí en Tijuana. Sí, mon, güey. En el centro. Bueno, ya me huya, ay, güey. Ajá, pero es de celebridad hasta que ni siquiera son de aquí, ¿no? Pero debería haber una calle nomás. Una calle random, no sé, la 11 o algo así, una que esté escondida. Y que dejen sus huellas ahí en la calle todos los mejores directores de Tijuana. Hago esa moción, gobierno de Tijuana, de Baja California. A ver, monilla. Inviertan millones en algo que es... Inviertan millones en algo que es la chingada pandemia. Sí, ya sé. Pero bueno, pues entonces ahora sí, como son varios cortos, vamos a arrancar. Un Antropófagus, que esa era parte de una trilogía. Hablando de trilogía. Bueno, no, ¿verdad? Sí, pero nunca la acabó. Era Podófagus, Antropófagus y había una tercera, ¿no? Putófagus, no. No sé cómo se llamaba la tercera, güey, pero sí. Pinche Abraham me la describió, güey. Y estaba curado, güey. De hecho, Abraham tiene esa tendencia. De hecho, este me lo contó como semanas antes de... de hacer este... del estreno, güey. Y yo digo como que... ¡Cabrón, ¿para qué, güey? ¡Ya la iba a ver! Tenía esa tendencia a cortármelo, güey. Sí, sí. Digo, pero a ver, venga, güey. Para que no te sorprendiera. Aún así, güey, me gustó mucho este corto, güey. Cuando lo vi en la Premiere. Let's do this. Y así empezaba también. No me acuerdo de si empezaba también el de Podófagus. Sí, empezaba bien directo, güey. Un title card. Sí, mami, güey. Y que digo, ok, esto es 2009. En aquel entonces todavía estábamos en la fase... ¿Dónde estaba Tijuana en aquel entonces? Pues todavía estaban directores experimentando bastante, ¿no? Sí, mami, güey. Aquí, este corto se grabó con la Canon HV30, güey. Es la misma cámara que yo usé para un largometraje llamado Buenos Tiempos, que lo pueden encontrar en YouTube. Ahora. Sí, mami. Y se me hizo curada, güey. Se me hizo curada. Y este... Y mira, Labram hacía algo que me gustaba mucho, güey. Como que contrastaba mucho la imagen, güey. Sí, pues... Yo hacía eso... Sí, mami. Yo hacía eso también. Yo lo hacía para... Yo lo hacía para opacar un poco lo caserón. Pero Labram lo hace por cuestiones... ...stylish. Being stylish. Pues también tú un poco. O sea, cuando veo el de cenizas quedan y cuarto... O sea, sí, a lo mejor lo hacías con mascarar, pero le agrega un estilo naturalmente. Pues sí, es que por default le agrega, güey. Pero siento que Labram lo hacía de manera más consciente, ¿no? Y le chupaba todo el color... ...para que se viera nomás el rojo resaltar, güey. Y que en sí este corto, a diferencia de otros... ...pues no es tanto de que el plot sea como lo principal, ¿no? De que siempre era como este hombre enmascarado... ...que come pies, por lo visto. Porque Podophagus, pues eso significa... ...de latín... ...comedor de pies, pero sí... No, y luego aparte, este, en el final de Podophagus, tiene... Por si no saben, ¿qué es que estamos hablando de Podophagus? Podophagus es la primera parte, ¿quiénes? Realmente no importa en qué orden lo veas, no, güey. Porque no es como que tienen una historia continua, güey. Pero es un cortometraje de este mismo personaje que ven en pantalla, no, güey. Que es como un asesino a sueldo, güey, pero está bien... Está bien pirata, güey. Y que se acuerdan porque el traje está como bien simple, pero... ...logró ser icónico en su propio respecto. Sí, muy, güey. O si existiera una movie con él, podría ser icónico, pues, ¿no? Porque dices, ah, está simple, pues, ¿no? Sí, mon, sí, mon, güey. Aunque hay una movie... ¿Cómo se llama? ¿Bloody... ...Bloody Valentine o algo así? No me acuerdo. ¿Dónde es un minero el que el asesino, güey, no? ¿Nunca has visto ese póster o esa movie? No, güey. Que es como un vato que trabaja en una mina, pero con un pickaxe... ...y trae una máscara así de gas similar? Sí, mon. No me acuerdo cómo se llama esa movie, si... ...My Bloody Valentine o algo de bloody no sé qué. No lo he visto, güey. Y fíjate, cuando se estrenó este corto, lo único que le dije a la verdad... ...le dije, güey, ¿por qué tarda tanto? Se fijan, está tardando un chingo en esto, ¿no? Y yo que me contó algo de que iba a pasar más cosas y no sé qué... ...y no sé por qué se le cebaron, ¿no? Pero yo le dije, bueno, yo no me molesta, pero nomás sí... ...sí, sí, guay, güey, ¿por qué tanto, güey? O sea, todo esto lo que te había mostrado en cuestión de segundos... ...considerando que no hay plot, considerando que no hay personajes... ...pero no me molesta, nomás me acuerdo que se le hice la observación. Pero fíjate, ahorita que dices de hacer una movie de este, güey... ...creo que Rodrigo Álvarez, güey... ...sí se llegó a interesar por hacer un backstory a este personaje... ...algo así, güey. Está bien loco, ¿no, güey? Porque no lo... ...porque la verdad nunca pareció tener esa intención, ¿no? De darle un backstory al personaje. Es que, híjole, con eso de los backstories caemos luego en los dilemas de... ¿Tú sí viste las de Rob Zombie y las de Halloween, güey? No, güey, pero tengo entendido que, ja, que valió madre por... ...porque él darle un backstory, ¿no? A mí sí me gusta, porque me gusta el estilo, yo sí soy fan de Rob Zombie... ...me gusta su estilo así, gritty y súper violento, güey. Sí, güey. Pero a Michael Myers, locura de Michael Myers es que no tenga backstory, güey. Es un ente que camina y mata y no sabes por qué, güey. No lo puedes explicar, güey. A diferencia de un Freddy Krueger que sí tiene backstory... ...o un Jason que sí tienen backstories. O sea, de su mamá y que se ahogó en el lago y esas madres. Sí. Pues Michael Myers es nomás un pinche shape, no es nomás un ente ahí que anda caminando. Ajá. Entonces, lo que Rob Zombie hizo es contar como que Michael Myers de niño y qué le pasó y sus traumas y... Pues le quitas como el misticismo al personaje. Sí, 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 sí. Entonces, hacerle una backstory a un asesino así, monstruo. Sí, güey. Yo lo vería más interesante hacer un plot, o sea, contar una historia de otros personajes... Y este es el slasher, o este es el malo que los mata. Sí, mon, sí, mon. No necesariamente explorar al vato este porque le quitaría, creo que él... Pues cualquier misticismo o el horror que pudieras crear. Pues mira, aquí como vieron cuando empezó el corto iba cargando a un tipo y lo acostó. Aquí se supone que el morro despierta, ¿no? Y se ve como un POV shot. Está bien curioso porque bien cínico. Bien cínico, pero en a good way. Que el güey no más le ves la mano izquierda, güey. Porque con la derecha estás sosteniendo la cámara, ¿no? Sí, mon. Sí, mon, güey. Está claro que ni siquiera se molestó el Abraham por poner una toma con las dos manos, ¿no? Pero, este... Fíjate que hiciste eso, extender cosas. Yo como director del mundo es un vampiro siento empatía por ese aspecto de que... A veces no filmas cosas. Y lo poco que tienes lo estiras, güey. Porque es como, pues, ni pedo, güey. ¿Qué hago, güey? Sí, mon, güey. Si te fijas, güey, ya cuánto llevamos el corto, güey. Y aquí lo escucha. Está como... Madres. Dos tercios in. Sí, o sea, y no pasó nada, güey. O sea, realmente nomás estaba pendejeando usted, güey. Apenas ahorita está empezando lo loco, güey. Pero, o sea, locura para mí es el ejercicio visual. Pues, como dices tú, de jugar con los shows. Exacto, lo bueno, lo bueno es de que... Ajá, tienen como un stylish muy... Por eso no me molestó. Ajá. La textura, que sí, ahorita ya lo pueden hacer en pinche, no sé, muy maker o algo. Pero en aquel entonces, pues, era esa cura de vamos a darle look como de película viejita, güey. Y como esos... O sea, esos focos así cuadrados, o sea, ese tipo de cosas están... Esos balazos son de Raiders of the Lost Ark, creo, güey. Hijo la broma que los... Estoy, güey, teniendo un machete y nomás, mejor me voy por el shot. Sí, ya sé, la chingada que estoy perdiendo el tiempo, güey. Lo usas desde el principio, güey. Ajá. Córrele, güey. Pues sí podría ser una... Escalzo está, cabrón. Sí podría ser una trilogía todavía, Abraham. Si estás viendo esto, no te has ofendido todavía, puede ser una trilogía. ¡Ja, ja, ja, ja! Que igual, lo que tienen en común este comprobó, Fagos, es que realmente el plot no es importante, sino el estilo. Sí, no, ajá, exacto, güey. Entonces, una tercera parte donde sea lo mismo, pues, va a ser pinche acá visualmente. Digo, a lo mejor una... Algo muy largo, a lo mejor sí estaría cansado, pero pues... Mínimo de una hora, güey. O sea, algo de una hora sí te lo puedes aventar, güey. Y es técnicamente un feature. Sí, mon, güey. Entonces, siempre se puede volver al pasado. Sí, mon, güey. Food fetish, Tarantino. Ándale, sí, mon, güey. Y ahí lo está arrastrando, güey. Estaba tripeando, güey. ¿Cómo lo hicieron? O sea, sí le pusieron una tabla al güey, pero ahorita que lo arrastre, güey, porque... Chingo de piedras. Mira, pero no vimos que lo arrastre, güey. No, ahorita se ve más o menos. Le pagaron bien al actor. Bueno, lo dudo, porque la verdad me dice que este corto... Mira, el Abraham dice que lo hizo con 50 pesos. Siempre dice eso, güey. Obviamente no creo que literalmente... No sé si lateralmente es 50 pesos, o simplemente una expresión, pero dice que lo hizo por ese monto, ¿no? Se acabó de volar. Sí, pues que... Igual que Podófagos, Podófagos también... Es más, Podófagos dura menos, dura 5 minutos, güey. Sí, mon. Y lo curada es de... Es... Ajá, es el estilo, güey. Luis Dasein. Ah, mi homeboy. Ahora lo senté, mira. Ahora no me acuerdo. Mi otro homeboy. Sí, ahora hizo los efectos del balazo. Está claro porque Abraham Sánchez. Abraham Sánchez. Está como el pillado. Sí, mon. Sí, mon. Ahí está el papirrón, mira. Abraham Sánchez. Entonces... Ay, no sé quién. Tijuana 2009. Pues eso fue... Podófagos. Antropófagos. Antropófagos. Sí, mon. Acá no te iré, pero te daro. Como que cambiamos al siguiente corto. Sí, mon, güey. Tenemos que hacer banter como de noticiero. Me acuerdo que... Creo que les cagué el palo. Les cagué el palo a ti porque no fuiste a la premier. Este corto, güey. Que no fue nadie de la comunidad, güey. ¿De antropófagos? Sí, yo creo que les cae el palo, güey. Y en el cine, la neta, sí estuvo como impactante, güey. Pensé que era algo nuevo de mí de no ir a premier, pero ya vi que eso es desde antes. Sí, güey. También la de la Ferri no fuiste pinche burraco. Pero, este... ¿Qué? Ah, no, nomás yo decía algo, pero me trago mis palabras. Sí, mon. Y, este... Pero me acuerdo que en la primera estuvo... O sea, fue una experiencia curada, güey. O sea, es muy intensa, güey. La acción muy intensa, güey. A mí no me gustan los cortos, güey. ¿Por qué no hacen movies? Porque hablas como el G. ¡Ay, Dios mío! Hagan series, güey. Ah, cierto. Vamos a ver este corto llamado... ¿Qué ibas a decir? No, no, adelante. Así, este corto que... A mí me gusta mucho por el mundo que crea en el corto, ¿no? Se me refiere a una especie de Pulp Fiction, pero en un mundo con zombies y luchadores. Entonces, yo sí creo que está como... Lo considero como intermedio entre Antropophagus, que es algo como sin plot y muy stylish visualmente. Que todavía tiene como lo stylish visual, pero ya hay un poco más de plot. Y que luego siento que eso es lo que ya él empujaría más lejos en Sanguijuelas, ¿no? Y de ahí en adelante ya todas sus movies ya tienen como un plot y sigues personajes y ya vemos algo más convencional, por así decirlo. Que los originales, los experimentos, los iniciales. Yo siento que este de post-mortem está como a la mitad entre una cosa y la otra. Sigue siendo como visualmente experimental, pero ya hay como ahí una especie de plot. Y creo que lo hizo para recortos, 48. Creo que había hecho una versión para recortos y luego lo hizo ya como corto en sí mismo, ¿no? Creo que sí, güey. Algo así, no recuerdo muy bien, la verdad, pero sí tengo entendido que lo hizo, que originalmente fue para recortos. Sí, bueno. Pues venga, voy. Donde no gané yo, pero debía haber ganado Giancarlo y no sé quién más era el Naid. Y Montalvo y el... Montalvo. Y otro dude. Arturo Pulido. Arturo Pulido. Nos robaron nuestro award. Nunca los perdonaré. Esas tenemos que ver algún día, güey. No malo es que las... Kiss, kiss, kiss. Kiss me, love. Tiene la peor calidad del mundo y es imposible de recuperar en... En 1080, pero bueno. ¿Pero qué pasó con el Furio original? Pues no sé, como que lo entregamos tan rápido. No sé qué pasó, que se perdió para siempre, güey. Bueno, pues ahí... O se habrá quedado en la compu del Wicho o del Abram. Abram Ávila, que... Era otro Homeboy de aquellos tiempos, pero... Sí, mon, güey. Se perdió para siempre. Ni pedo, güey. Pero bueno. Yo quería hacer un trailer de eso. Un fake trailer, güey. Trañas visiones de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Búsquenlo en YouTube. Es un corto. Pues... Ahora sí que... Espérense mejor aquí lo veamos. Ganador de la academia. Así es. Pues bueno, ya vamos a ver. Venga. Post-morte. Que no lo he visto también en mucho tiempo, así que... En un futuro cercano, los muertos vivientes viven entre nosotros. Como una plaga que se ha mantenido controlada por algunos mercenarios que se deshacen de ellos por un precio módico. Basta con solo marcar un número telefónico. ¿Qué es un número telefónico? Para los niños de hoy, un número telefónico es algo con lo que marcabas antes. Sí, mon, güey. Marcas y la raza contestada. Está como muy pequeño el cuadro, pero no sé si eso es lo que estoy viendo. Si así es o así... No, ahí está ya. Son como varios... Aspect ratios. Entonces... El chofer es un luchador y el otro es como un gimp, como el de Pulp Fiction. Pero es zombie también, ¿no? Sí, mon, creo que sí. Cabrón, hazme caso por una chingada. Siempre es el mismo pedo contigo. Siempre es la misma chingadera contigo. ¿Lo escuchas tú, sí, vea? Eh, es. O lo puse bajito para que no se cuele luego a los audios, pero... Digo, como no lo has visto, lo mejor quieres escucharlo, vea. No, estoy bien. No tiene subtítulos. Espero que Sanjujuelas se tenga subtítulos. Sí. Sí, sí tiene. De YouTube, sí. Yo creo que estábamos grabando buenos tiempos, güey. Y Abraham se lo puso al Joseph ahí, güey. En un break. Simón. Y Joseph le dijo, tiene muchos cortes. O sea, cortes a negro. Pero pues es algo que Abraham tendía a hacer mucho, güey. Pero pues... Pues ve, como esas madres de subir y bajar el frame. O sea, todavía tiene como esas cosas experimentales, por así decirlo. Pero sí estamos siguiendo un plot, técnicamente. O sea, son dos mercenarios. Mercenarios, ¿no? Que están... Que les llamó a alguien para que casen a un monstruo, güey. A un zombi, güey. Sí, mano. Pues es lo que voy a decir, la constante siempre cuando veo los proyectos de Abraham. Como que me gustaría que esos fueran movies. Fueran feature films. Me pregunto si el actor protagonista es el mismo de Antropocos. Porque lo agarró para todo. Incluso a Sanguijuelas, que es el que vamos a ver. Pues en los créditos lo sabremos. Sí, ¿verdad? El zombi que vimos... Ese, güey... Yo lo conozco, güey. Buen pedo. Sí, como lástima que esté muerto. Sí, güey. Lástima que ya lo mataron. Y before I... Creo que tuvimos una charla sobre Indiana Jones en el Crystal Skull, güey. Como eso de manchar el lente de sangre, güey. Sí, madre. Esos cortes a negro, güey. Son cosas que no me... A mí no me molestan, güey. Pero creo que se quejaron aquella vez, güey. Pues pues lo digo. Si lo haces un estilo... Hay gente que hace esas cosas por incompetencia. Y hay gente que lo hace por estilo. Yo en el caso de Abraham no siento que es estilo. No en competencia. De otros directores... Exacto. Yo diría... Lo está haciendo porque quiere enmascarar algo. Yeah. Y que... Está la protagonista de La Prima. La mejor movie mexicana que ha salido en los últimos 10 años. Sí, mon. Yo no la he visto, güey. Pero me dices que... Tú me dices que estaba... Que estaba tan... Tan dysfunctional que está curada. Pues es como una comedia... Pues ya sabes, mexicana, ¿no? De albures y de todo ese tipo de cosas. Pero... Sí, mon. Lo que está... Lo que... Lo que la hace como niveles de room... Es que supone que la protagonista es ella y está casada, ¿no? Y empieza a engañar a su esposo con su primo. Entonces la movie te hace que rutees o que festejes que ella tenga una relación con su primo. Pero... ¿Estás viendo una movie donde tú quieres que ella termine con su primo en lugar de... Con su esposo? Que sí, lo entiendo porque el esposo lo pone como douchebag y eso, pero... Está como raro eso, pues, ¿no? De que una movie gire en torno a que celebres el incesto, pues, ¿no? Como... A huevo. Que se ponga mejor con su primo, ¿ok? Sí, mon. Y porque todo... Y no es como que es un detalle así de lejos. O sea, pues la película se llama La Prima. O sea, that's the point. De que el primo es mejor que el esposo. Entonces... Y yo, ok. Me supone que es un taco bar donde van ellos. Sí, güey. Mira, güey. Yo la vi actuar en una movie, güey. Que actuó curada la morra, güey. Y está chistosa la de... ¿Cómo se llama, güey? La de... Cine Lotería. Sí, mon, güey. Pero aquí en este papel sí me acuerdo, güey. Ahorita que lo estoy viendo me acordé, güey. Sí, nomás. La morra no, güey. No da. Pero ahí es culpa del director, Abraham. Su pic para mí es la prima hasta la fecha. Pues sí. Más que... Más que cine de Lotería. Ah, pues cine de Lotería... No pasó nada. Yo te lo he dicho muchas veces. Siento que tú... No me sorprende de ti porque tú eres... Tú sí eres director, ¿no? Como yo, un farsante, pero... Perdón. O sea, yo en los proyectos indie o en los proyectos pequeños no... Las actuaciones malas no me molestan tanto porque entiendo que es un vato que reunió a sus compas o a los actores que pudo conseguir y... Como que exigirle buenas actuaciones a un cortometraje se me hace... O sea, si las tiene bien, chingón. Pero si no las tiene, a mí no me saca del pedo. Porque, pues, es entender que la naturaleza del proyecto, pues, es lo que tenías, güey. Come on. Más si tenías 48 horas, nomás para filmarlo, es como, hey. No, es que... No, yo sé. No estoy criticando. O sea, no se me hace como un defecto. Y, de hecho, considerando que está over the top la movie, güey. Pero siento que tú lo has resaltado como de otros proyectos también y digo, hey. No, pues, que, güey. O sea, ok, sí es cierto. Son independientes, güey. Pero mínimo tienen que verse, este... Convincentes, güey. Y es algo que tal vez tú muestras en la del dicho y en otras tal vez me ha fallado a mí, güey. Por lo mismo de ser indie. Pero mínimo que sean convincentes de sus papeles, güey. Pero no afecta. O sea, el dicho sí. Ajá. El dicho tiene unas actuaciones... Tiene unas buenas y otras. Se afecta si no es convincente. Es que creo que hay una diferencia entre que sean convincentes a que sean actuaciones bien perras, bien chingonas, actuaciones fascinantes, güey. Pues no pido... Yo pido... Tal vez los segundos no lo pido, pero lo convincente sí, o sea, porque si te veo actuando me sacas de la movie, güey. Entonces, como... No, no, es que no hemos hablado de esa movie, pero hay otra movie que... La de... La de... ¿Cómo se llama, güey? La de Apocalipsis Zombie, güey. Ajá. Ya. Tal vez la veamos, tal vez, ¿no? Tal vez la veamos, tal vez. Es la parte donde sí, güey, me hizo reír, güey. Y una parte que no debería de reírme, güey. Pues sí, no, sí, entiendo, y digo, yo sí sé que hay muchas, yo sí sé que las malas actuaciones abundan en todos los proyectos tijuanenses, pero... Me refiero como que, y no es que no las note ni las resalte, y si son chistosas, ok, I get it, nos reímos de ellas. Sino que para mí no deben ser como el elemento para evaluar o hacer más o menos un corto. Igual, incluso en lo visual, es que te digo, yo siempre me he considerado como más openbunny en ese aspecto de que no me engrano en cómo se ve, ni qué tipo de actuaciones son, porque estoy consciente de que es gente que está trabajando con recursos. Más bien aprecio que lo hayan hecho y se hayan atrevido. Eso es para mí más importante, porque mucha gente, por esas limitaciones, dejarían de hacer las cosas. Como, ah, es que no tengo lo que ocupo, y no haría nada. Cuando aparezca alguien que diga, fuck it, esto es lo que tengo, así lo voy a hacer, güey. Es que así debe de ser, güey. Pero las actuaciones, güey, es algo que... Hasta la raza que no es cineasta te lo va a resaltar o va a reaccionar negativamente entre eso, güey. Pues sí. Es algo que te falla, ¿no? Pero la acción está morrendo en este corto, la verdad no... Pues no actúa bien, pero pues... Ajá, como dices tú, tal vez no era... Lo resalto porque me acuerdo que... Me acordé ahorita que lo vi, me acuerdo que lo pensé, dije, eh, güey, no mames. Ya me acordé. Y de hecho creo que hay otro corte de este movie donde cuando ella está hablando, Le puso imágenes a Abraham encima, güey. Y ahí a lo mejor es como tú dices, ¿no? Es porque lo hicieron en 48 horas y pues no... No se iban a poner este... Se ve medio forno eso. No se iban a... No, 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 no tenían tiempo de ponerse tan... Tan acá, ¿no? Pero me acuerdo que le había puesto imágenes para que no se escuche... No, no se nos enfocáramos tanto en la morra, güey. Lo mataron. Mataron al protagonista, güey. Ya sé, güey, es como Evil Dead, güey. No, ponemos la otra, la de... La de Night of the Living Dead, güey. Ah, sí, man. Que matan al negrito. Que están mirando a ver esos zombies porque tienen la cara... Podrida, pero... El cuello y todo lo demás sigue siendo color carne, güey. Es 48 horas, ¿no? Alguien no tuvo para maquillaje, ¿no? Sí, güey. Alguien no tuvo... Ni feria, ni tiempo. Aquí está la prima, mira. Ya se peinó, ya no está de... Ya no está en el taco bar. Sí, man. Que se supone que tiene como un deal con el... Con el Gimp. Bueno, creo que... No sé si es spoiler o ya lo dijeron. Por estar hablando encima de él, ya se va a acabar de todos modos. De que en el taco bar lo que venden, pues, es comida. Es la carne de los humanos, ¿no? Entonces... Pues, la carne que ella vende es la carne de los que se mueren. Entonces, como que tenía un deal con el Gimp para que le llevara la carne de su compañero. Y, pues, el que creíamos que era el enfermo, terminó siendo él. El enfermi. El enfermísimo. ¿Te acuerdas? Porque la música me recuerda a la de... A la de... Así es, güey. Bien. A ver, a ver, ya te digo. Ese es el mismo actor. Pues, quién sabe, porque se veía más alto el otro, ¿no? ¿Carlos Vázquez es el... Sí, creo que sí. Ah, no. Natasha es que jadillo. Sí, pero no, mira. No sé, güey. Natasha es que jadillo. Ah, sí, pues, se lo cambió. No, nadie me parece distinto, ¿no? Natasha es que... Sí, pues, qué jadillo. Está raro. Ah, sí, el Alfredo unido y también sale. Jorge y Sanders. ¿5 y 10, güey? Se prestó su equipo, güey. Terminó siendo un corto de 5 y 10 sin querer. Sí, güey. Entonces, ya no me gusta. O lo odio. Sí, por eso había un chingo de racial slurs. No, es cierto. Pues, bueno. Entonces, eso fue, pues, yo sé que no lo vimos con detalle, ni tú no lo habías visto en mucho tiempo, pero no sé visualmente que te... Déjame esta curadilla. Bájate. Me gusta más antropófagos. Ah, pero me refiero a eso de que todavía tenía como... Jugaba mucho como con lo visual. Pero ya tenía como un plot, más o menos. Sí, no sé. Habrán... Esos juegos visuales, no sé si eran por los mismos motivos que yo hacía esos efectos visuales, que era para ocultarlo. Bueno, era por el... Era por ser stylish, pero digo porque ya no lo volvió a hacer, güey. Incluso en sus cortos siguientes, ¿no? Uh-huh. Este... Pero, pues, puede ser también porque ya agarró mejor equipo, como estamos a punto de ver, ¿no? Entonces, este... Pues, pues, mira. Plot no era como que algo que le interesaba mucho a Labram. Nunca fue, güey. O sea, en... Hay varios cortos, güey. Y, pues, para recortos, pues, te daban un guión. Entonces, tenías que seguir el guión, ¿no? Entonces, tienes que adaptar tus historias. Pero Labram, por lo general, cuando hacía esos cortos, nunca eran de Plot, güey. Entonces... Pero, bueno, después, güey, ya cuando... Invirtió, si mal no recuerdo. Puede que esté equivocado, güey. Pues... Ahora me decía que hacían los movies con 50 pesos, ¿no, güey? Pero, pues, después le consiguió... 20 mil, 20 y 14 mil veces más ese presupuesto. Que son 5 mil dólares, creo, güey. Que ahorita se siente como muy poco, ¿no? ¿Eh? Estás aquí desenmascarando, güey. Ya sé, ¿no? No, güey. Siempre lo hemos dicho. Bueno, siempre lo he dicho yo, güey. Incluso en mi blog lo mencioné. Y ya se le dio la oportunidad... Abraham tuvo la oportunidad de hacer un corto... Ya a una más grande escala y fue aquí donde viene... Este... Es que estamos por ver... Que es... ¡Sanji! ¡Liches! ¡Ándale! Y liches. ¡Biches! ¡Biches! Los zombies acaben... Encuerados, güey. Sí, man, güey. ¡Biches! Haciendo twerk. Así como están las Naked Gun y Hot Chats y esa debería haber un corto que parodiara... Una movie que parodiara todos los pinches proyectos de Tijuana. Que nadie lo iba a entender más que los de aquí, ¿no? Pero... Pues sí, y aún así, güey. Todo navajazo, güey. Omega Shell, güey. Burlarnos de todo lo que... No, güey. Yo estaría curado hacer una movie... Detrás de cámaras. No detrás de cámaras, pero detrás de... De lo que pasa, güey. Las cosas que han pasado aquí, güey. Y me da cura porque es Tijuana, güey. Ni siquiera estamos en la industria. Aquí hasta Dalí sería un autor costumbrista. Tú lo has dicho, Mar. Yeah. Un saludo, Mar. Sin más que añadir, vámonos a ver... Mamuñuch. Liches. Leches. Que si lo lees en español es leches, ¿no? Leches. Ah, yeah. Vamos a ver leches de la obra. No, es que aquí no vienen todos los premios. Pero este proyecto fue muy galardonado. Incluso en el... Creo que en el Macabro ganó. Mejor cortometraje mexicano. Which is a big deal. Yeah. Esta es la versión de YouTube, entonces... En la de Vimeo así se ve. No sé por qué, güey. No sé por qué. No lo enorgullece en YouTube. Pues es la misma versión. A lo mejor este es otro corte. No, es la misma versión, güey. La misma versión. Simplemente no le puso ese detalle. A lo mejor no es el... Abraham Cut. El Sanchez Cut. Sanchez Cut. Órale, güey. Yo no me acuerdo que empezara así, güey. Sí, güey. ¿Sí? No empezaba en un bar, en un restaurante. No. Pasa el rato, pero no empieza así, güey. Según yo empezaba como mujer de la noche. Por eso lo había confundido la misma vez. Siente, eso me llamó la atención. Porque entonces los vampiros no son inmortales, ¿no? Estos vampiros no son inmortales. Pues no, son liches, ¿no? O sea, son como este... Son como monsters. No, o sea, es que es diferente. Es como los zombies, ¿no? Sí. De que cada movie los trata como quiere. Pues sí, güey. Es como que existan. Entonces son como... Más que vampiros, son como nomás criaturas... Que tienen como... Infectados. O sea, como infectados que tienen tendencias vampiro-like. Pero no son vampiros, ¿no? O sea, sí son, pero no son. No sé si... No sé si queda claro. No está bien. Pero, bueno, es que el rato me... Después me salta. Precisamente por eso que te explicaste, me salta algo que pasa, güey. Pero... Ah, no, pues no sé, viejo. Yo también no la he visto en muchos años, pero... Te acuerdo que ahí hay gente desaparecida. Obviamente asesinada por los no vampiros. Pero aquí vemos una foto del Sanders, güey. Ahí está. Sanders, por si no lo... No sepan qué es. Es un cineasta de Tijuana. Que trabaja mucho con Abraham Sánchez. Sí trabajó aquí. Creo que en el departamento de arte, güey. Y tenía cortos también por ahí, no más que ya... Están perdidos en el éter. Por ahí lo voy a tener, pero... Yo lo sé de tener, pero... Y aquí vemos... Gabriel se llama este personaje, güey. Que es el mismo... Es el podófagos, es el... Bueno, del postmorton no sé, güey. Pero del podófagos es el mismo, güey. Sí, que la neta, si ya comparas este estilo visual con el de los cortos, pues sí. Es un salto a head. Bien cabrón. Sí, pues sí, güey. Y aparte, mira... Abraham algo que... Siempre ha tenido, güey. Es este... Art Direction. O sea, la imagen, güey. Le queda... Le queda... Al putazo, güey. O sea... Los detalles... Tiene como una muy buena... Visión de... De las locaciones, y así, güey. Como eso, el lair del vato, güey. Pero más al rato vamos a ver... Spoilers. Un lair de los vampiros, y shit. También en el plot está como la idea de vincular las muertes con los vampiros, ¿no? Las Tijuana... Como la violencia en Tijuana con... Sí, güey. Como ahorita lo que estaban diciendo las razas en el radio. Sí, güey. Fíjate que... Una vez alguien criticó algo de este corto, güey. Y... En su momento no me molestó, güey. Vete que hace rato que lo vi, sí. Porque este, güey. La imagen del actor, la imagen del personaje este, güey. Es como de un comic, güey. Lo cual es razonable porque Abraham ha leído comic toda su vida, ¿no? Ajá. Pero cuando lo... Pero como camina en Tijuana, en Tijuana todos están normales. No sé, güey. Como que salta... Salta mucho. Y de hecho al rato una señora se le queda viendo como qué pedo, ¿no, güey? De momento dije, no, pues es que, güey, lucha contra vampiros, güey. Pero ya después dije... No, sí, sí. Sí salta un poco que... Que cómo no interactúa con la imagen del personaje y con el resto de este mundo. A diferencia de Taco Bar, todos se ven que están en el mismo universo, ¿no? Pues eso es porque tú sabes que es Tijuana, ¿no? O sea... No, en general, güey. No porque es Tijuana. O sea, tú José Paredes. Te parece Tecate. Es como, por ejemplo... Bueno, o sea, en la de Joker, la nueva... Pues sí, se supone que es un mundo realista, pero es también una historia de comic book, pues, ¿no? Y hay personajes con máscaras de payasos y eso, dices, eso no pasaría. O sea, no. ¿Por qué no te he visto? O sea, aceptas que son personajes absurdos en un mundo realista, ¿no? Yo no lo vería como algo... Fíjate que esta escena me... Esta escena me frustra un poco, güey. Porque aquí pienso que le habrá desperdición de buena oportunidad para realmente crear... O sea, el corto dura 32 minutos, güey. Y tómate el tiempo de darles, este... Como una... Química a ellos como... O sea, más que nada porque... Mira, te vienes, ese güey ni habla, güey. Entonces, le priva de personalidad al héroe, güey. Y pensé películas como en Blade. O Blade 2, que es obviamente una referencia... Una, este... Una inspiración de este proyecto, güey. Hasta el Blade tiene más personalidad que este, güey. Es un defecto que, pues, o sea... Fue un defecto... Fue uno de los dos defectos más fuertes de este corto para mí, güey. Mira, no habla, no habla, no dice nada, güey. Creo que ahorita le dice algo nomás. Creo que le da una chingadera. Una chingadera. ¿Te acuerdas? Porque todo este diálogo, güey, o sea... Está un poquito... Ay, no más, mira. Toma esto. Un Dreamcatcher. ¿Por qué? No sé, güey. O sea, aquí la verdad me va a caer el hocico, güey. No sé, güey. Este... Yo nunca relacioné los Dreamcatchers con vampiros. Pero estoy seguro que por ahí hay que ver una novela, un libro... O un comic donde... Están en un cementerio... En un cementerio indio. A los Dreamcatchers, güey, tengan que ver con vampiros. Sí, güey, entonces... Y de hecho, bien curada porque este es... Este corto lo vi con mi esposa, güey. Mi esposa se memorizó todo ese diálogo en chinga, güey. O sea, de tan... Basic que estaba, güey. Y es para que fuera un poquito más... Relatable. Y más por lo que pasa más adelante, ¿no? Aquí sale este... Este actor es famosillo. De hecho, es el protagonista de... Ese que viene. El... Este, güey. Es el que... Protagonista de hambre, güey. Es la parte que te digo, güey. Cuanta muerte, güey. Pues es que... O sea, si te das cuenta, esas madres ya las venden, güey. O sea, ya... Tijuana ya es surreal. Acuérdate, aquí... Sería un autor costumbrista, güey. Qué poca madre, güey. No están tan caros los ajos, güey. No importa. Es por un bien mayor, güey. Pero, o sea, sí... Sales a pinche Tijuana, a las calles del centro y te topas con cada personaje bizarro, güey. Por eso los cortos de pillado tenían sentido, güey. Porque... Qué es lo que a veces él decía, ¿no? Tijuana es surreal por sí misma. Entonces... Sí, moh, güey. Pues ver a un güey sangrado caminando por las calles, no me... En pinche Tijuana, güey, yo no sé. No me sorprendería tanto. Sí, moh. Sí, moh. Sí me saltó un poco, pero no... No lo veo como un defecto. No, no, no. Sí me saltó un poco, pero... Pero no. It's all good. Bueno, o sea, es como esto. Es así como que... All right, here we go. Aquí sí. Sí lo veo en casa, ¿no? Como dicen. Vio sangre en el piso y... Leading up a esta casa de ahora. ¿Qué parece la casa donde grabamos en Amir, no? Que visita sus jefes. En Amir? Oh, yeah. Sí, pero estaba más... Más diferente. Más mejor. Sí. Aquí veo una sanguijuela. Tendos. Hey, tú. What are you doing? Aquí. Lo hubiera hecho como el de Shining o cuando pasa por el pasillo y... Sí, moh. Se ve pinche oso ahí. Haciéndole un BJ a Mayordomo. Sí. Los vampiros me acuerdo cuando... Me ve con el cadáver. ¿Cómo lo tiran? Madres. ¿Qué pa' quítate la verga? El cadáver del batillo, güey. Ahora le apuntó. Pues sí, son como monstruos más que vampiros, ¿no? No, no, no. O sea, en este caso sí, yo los veo así, güey. Como... Sí, pero bueno, es que más al rato les saca la cruz. Y se asustan, güey. Pues, ¿qué tiene? Son entes diabólicos. Pues sí, ¿no? Entonces son vampiros. Como hablábamos el otro día, güey, con pinche Ghostbusters, güey. Son fantasmas y hay un zombi en un taxi, güey. Ya sé, güey. Pero entonces son vampiros, porque los vampiros son solamente... Lo de la cruz y ese pedo. El ajo, güey. Aunque el ajo no veo que funcione mucho, güey. Todavía lo atacan al güey. Sí. Ah, no, bueno, al rato sí lo usan para torturar, güey. Aquí vemos el backstory de este personaje, güey, que es... Que le mataron al crío. ¿Será que yo no me gusta que la gente quiera ser tan estricta con... Con las criaturas? O sea, tú creas tu propio mundo, pues tú pon tus propias reglas. Por ejemplo, en las movies de zombies me desespera. Siempre que muerden... En todas las movies de zombies pasa de que muerden a alguien. Y, oh, shit, lo tenemos que matar porque se va a convertir. No puede haber una movie de zombies donde simplemente te muerdan y te mueres porque te comieron. O sea, no te tienes que convertir. Y, pues, no sé quién dice que... Sí, mon, güey. O sea, hay una regla que alguien puso de que el zombie te muerde y te convierte. Pero, ¿por qué no una donde no? Donde te muerden y, pues, valiste pito, güey, pero... Nomás estás herido, pues, ¿no? O sea, no... Siento que eso de apegarte a fuerza 100% a las reglas impide que progresen nuevos los géneros. No, pero ¿qué? No me estoy apegando. Nomás tengo la curiosidad. Nomás mencioné que no eran inmortales. Que son como una... Como unos seres inmortales. Y, pues, por lo visto, diabólicos. Este... Hola, de... Ah, ese, güey. Es el Giancarlo Ruiz, güey. Ese vampiro se supone que es el líder de los vampiros, güey. Pues, es como... Ajá, eso sí. Está curado. ¿Qué otra movie? Le mataron al hijo. Yo iba a mencionar otra movie también, pero ya se me olvidó, güey. Sí, o sea, puedes jugar a From That's Till Dawn, güey. Esa es la mamá bien cabrón, güey. Ah, pues, sí, también. Sí, ahí los matan bien cabrón, también pelado. Bueno, entre comillas, pelada. No, yo iba a mencionar otra cosa, pero ya se me olvidó, güey. Me distrajiste con tú. Te dije que... Te dije que no eran vampiros. Yo digo que sí son vampiros, güey. Simplemente son mortales. Ah, no, sí. O sea, sí son vampiros, pero son como otro strain de vampiro, ¿no? Son como un vampiro más... Sí, más. Más chafa, güey. Más chafa. Te dice que está bien pendiente, güey. Más zombiesco, güey. Estoy muy muy. Ahora necesito encontrarla. Decirle todo y hacer de cuenta que la pesadilla no existe. No. ¿Está bien? La corrí por tener reuniones durante el trabajo. Ándale. Con güeyes que espantaban a la clientela, ¿no? Con sus cicatrices. Me dijo cinco minutos, pero duraste aquí media hora y no dijiste nada nunca. Sí, monale. Y no dijiste nada. Pudiste haber venido cuando estaba trabajando, ¿no? O sea, como... Sí, mona. Nomás escucharla, güey. Dejó su Dreamcatcher. Y no aparece la morra, entonces... ¡Shiiiiit! Lo dejó. Pues es que no le gustó, güey. Vinci... Ornamento feo, güey. Sí, mona, güey. Fíjate con estas mamadas, dijo. Esto creo que está en el centro, en la sexta, ¿no? No se que juegas ando por la ciudad. Pues... Pues como un callejóncillo ahí, ¿no? Y un niño atrás corriendo. Ya sé. Siempre pasa eso, labrán, güey. También la de Podofagus cuando está persiguiendo un asesino acá. Es un güey y se dan unos niños atrás persiguiéndolo. Podrán estar más cerca de lo que creemos. Aquí se topa con una sanguijuela. ¿Sanguijuela es la criatura o un monstruo? O uno de los vampiros, güey. Sí está, güey. Es un Homeless, güey. Sí, sí. Ese vampiro es el José Meléndez, güey. ¿Neta? Ahora no. Sí. Pasó de ser vampiro a ser ganador del Ariel, güey. Este fue su step. Stepping stone. Sí, señora. ¿Por qué lo golpeas nomás el Homeless? Por eso. Odio a los Homeless, güey. Sí, güey. Está dando un mensaje malo de los Homeless. Pues sí está diciendo que son sanguijuelas de la ciudad. Sí, güey. Lo que... Como la brama es rico. Ok. No, que sí no sé este vato de qué vive, güey. No sé quiénes estoy buscando, ¿verdad? No es como que le pagan por sus jales, güey. No, güey. Este güey anda casando. Mejor era rico, güey. Se aguantó, güey. Porque todavía los otros güeyes, o sea, los de la movie que vimos hace rato, pues eran de casas recompensas. ¿Cómo que hacen dinero, güey? Estaban más justificados. Este güey, no sé. Pues era rico, ¿no? Porque tenían una casa y vivía con su mujer. I guess. Tuvo el lujo de tener un hijo, güey. Sí, güey. Tener hijos ya es de... ¿Es de ricos o de despistados, güey? Es la única opción en estos tiempos. Yo tengo una hija, güey. No soy rico. Bueno. Pero tienes una familia estable, creo yo. Ahí le pone ajo en la boca. Pero viste que está ahogando con el ajo en sí, no tanto para quemarte vampiros, ¿no? Este es un pinche ajo. ¡Ah! Te duele. Y fíjate, güey. Aquí. Está bien loco. Ya sé, güey. Ya sé. ¡Ah, no chingues, güey! Ocupa ser vampiro para que te hagas la madre. Está bien loco porque la luz. ¿Viste la luz esa con la que lo quemó, güey? Es como muy reminiscente de Blade II, güey. Bueno. Voy a regresar porque... Sí, güey. Es ahí, ¿no? No. No, ahí está. Esa. En Blade II... Tienen esa arma, es como lo único que pueden matar a los Reapers. Sí, güey. Que es que estos vampiros están claramente influenciados, tanto por ser bald, y porque... Bueno, a los Reapers se les abría la quejada, ¿no? En la de Blade II. Aquí les salió una lengua. En la sanguijuela, sí, güey. Entonces, ahí como que es muy clara las influencias. De la Abraham Splendor. Pero, bueno, más al rato pasa algo que dije así como que... ¡Ah, come on, bro! Pero, bueno, ahí está, ahí está, les esperamos. Y lo extraño es que el actor tuvo que tener un ajo en la boca, güey. Eso es... Sí, güey. Es amor al arte, güey. Ahí está el Ariel, güey. Desde aquí se veía. Ándale, güey. Desde aquí, güey. Ahí está la de padres, y no nos caminó bichi, güey. Y lo mataron. No me acuerdo, güey. Tipo, una carretera. Bueno, no bichi, en calzones, pero... Still. 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 Tú nunca viste la de conoces a Tomás, güey, donde el vato sale de enfermo mental, güey. ¿Por qué te río? No, pues te pregunto más si la viste. Creo que está en Amazon. No, no la he visto, güey. No la he visto, güey. Vela, güey. No, está curada. O sea, esto es lo que sí está chistoso. Está curada, güey. Sí. Sí, mami. Es como casi todo pasa en 24 horas, güey, porque supone que su hermana... O sea, pues es el José Meléndez y su hermana, ¿no? Y su hermana creo que tiene que trabajar como un shift nocturno y se lo encarga a su novio. Pero pues el novio nunca ha lidiado con un niño enfermo. Bueno, un joven enfermo, ¿no? Porque no son niños. Sí, mami. Y se le pierde, entonces es casi andar por toda la ciudad buscando a su... A su... ¿Qué es? ¿Cuñado? Sí, mami, sí, mami. Enfermo mental, entonces, sí. Sí, mami. O discapacitado mental. No sé cómo es el término apropiado hoy en día. Sí, ya sé, ¿no? No me cancelen, por favor. Pero lo que está curado es su actuación, porque neta, pues sí le compras que no. Sí, sí, sí. No, pues qué sé, ahorita hay un cabrón, José, güey. Cada rato lo nominan, güey. Cada año lo nominan. Bueno, excepto este año, ella perdió el streak. Pero lo estaba nominando cada vez y yo le decía, ya, pinche Meryl Streep, le dije. La misa, ya me dijo, ah, güey, gracias, güey, es por ti. Todo el mundo me dice Meryl. Falta el Oscar, güey. Si nominaron a Yalitza, güey, ¿por qué no al José? Ah, ya. Ya llegó al lair de los vampiros, güey. No digo, o sea, visualmente está curada, está curada, se ve curada eso, güey. No sé dónde lo grabaron, pero se ve chido, güey. Anda, en la casa del Giancarlo. Así como, oh, decoraste antes de que llegáramos. Oh, sí, decoré. Sí, decoré. Y ya tenía plástico y sangre, ¿no? Sí, monedas. O llegaron los de arte antes que nosotros. Oh, sure. Sí, los de arte. ¿Ya se fueron los de arte? Sí, se fueron. Acá traído de sangre, güey. Los mete a un clóset, ¿no? Están los vampiros, güey. Hay uno que tiene como una mascarilla, güey. Checa, güey. COVID. Que el Abraham creo que me dijo algo así, güey. Ese. Oh, es de esas bolsas de sangre, güey, creo, güey. Pero creo que el Abraham me había contado otro pedo, güey. Que él tenía pensado que tenían como máscaras así conectadas, güey. Pues son como bolsas de sangre. Ajá, algo así, güey. Pero que era más como... Yo lo entendí como más científico el pedo. No sé qué pasó con esa idea. Se la cancelaron. Pues mátalos, güey. Acabos son mortales. ¡Yii! Ahí está su mujer. Damn. Ahí está el Giancarlo. Es el de la derecha, güey. Y ahorita les hace un gesto que yo en la primera vez no lo vi, güey. Pues le hace un gesto a los vampiros así como diciendo... Get that motherfucker. Ahí, güey. Porque así no se ve, güey. Así como diciendo... Get that motherfucker. Y órale. Y esas madres nomás tienen seis balas, güey. Sí, ya sé, güey. Es un revólver, güey. Mira, aquí te das cuenta que son bien incompetentes los vampiros. Es uno para pelear, güey. Pero... Pues no son cartistas del Kung Fu ni nada de eso, güey. No, pero pues... Le dan bolas, güey, para que sí se lo chingaran. Ahí lo pueden morder, pero bueno. No, no es cierto, güey. Este, pero... Aquí Abraham... Todo es muy chistoso porque... A excepción de estas tomas, güey. Generalmente no entienden. De hecho, mira, hay una toma que parece que lo cargan como en las bodas cuando cargan al novio, güey. Que lo avientan, güey. Hay una toma que parece como que le hacen así, güey. Mira, a ver si se alcanza a ver. A lo mejor, güey, lo estaban celebrando. ¿Estás viendo, güey? Llegó el novio de la... Por ahí, güey. Mira ahí. Por ahí, mira. ¡Uy! Ahí estoy. Fíjate, güey. El Abraham me da una cura porque me dice que... Ese güey... Ahí saca la cruz, mira. Este, el Abraham me dice que... Él odia el Batman Begins del Nolan, güey. La odia, güey. Y una de las cosas que odia es que las escenas de acción no se entienden ni madres, güey. Y aquí el karma le pagó, güey. Porque se vio forzado a grabar así, güey. Pero me dijo que era más bien como orpedos que quería opacar de... No sé si de make-up o qué pedo, ¿no, güey? Entonces... Pero... Es que nada, entonces... Sí, hacer escenas de acción... Hacer escenas de acción está cabrón, güey. Yo creo que... Digo, no me gusta... Perdón, güey. Ese inter, güey, yo pienso que se lo metió por algo, güey. Por cubrir algo, güey. Como que el hubiera no existe, pero... Hubiera estado un biocro mejor que en lugar de enfrentarse a todos juntos, que fuera un rollo como más... Como... Como uno por uno, como por niveles. Si fuera como un edificio o algo así. Sí, man. O sea, se va topando uno por uno y ya no ocupa enfrentarse a todos el montón. Porque sí, ahí ocupas... Pues hacer una secuencia de acción y pues... Por más vallido, ¿no? Que tenga hasta cabrón, güey. O sea, no... Por eso nadie hace movies de acción, güey. Mira, ahí se supone que mató a todos, güey. Pero pues ni... Ni... Pues ni entendí que mató a todos, güey. Nos vi un cagadero. No, y en el cine, me acuerdo que se proyectó hace unos cuantos años, ¿no? Aquí en un festival cuyo nombre permanecerá incógnito. Ok. Hablando de proyecciones oscuras, pero creo que se proyectó ahí también y estaba muy oscura esta secuencia y no lo... No se entendió. No lo distinguían. Órale, güey. Pues tuvo... ¡Mataron a Bianca! Ajá. Fue cuando tuvo un panel en el Abrama, ahí, de retrospectiva. Atributo, ¿no? Me acuerdo que lo volvieron a proyectar ahí. Yo no lo había visto en mucho tiempo este corto. Sí, man. Y que estas secuencias sí estaban un poco difíciles de... Sí, de hecho, sí, güey. Yo creo que también me dijo que el oscuro era para opacar ciertas cosas, güey. I don't know. Este, el pedo es de que... Pero el pedo es de que esta secuencia... Fíjate, qué loco, porque esta secuencia de acción... Yo creo que la Antropophagus se me hace más intensa que esta, güey. No tanto porque ahí es de día, sino... No sé, güey, como que la energía de ese corto era distinta, güey. Porque es one-on-one, güey. Eso es lo que te digo, de que cuando pones muchos contra uno... Si no tienes el budget para pull it off... O los shafts de director de acción... Pues sí está... Sí está cabrón, güey. Yo sí. Puede haber sido más como un videojuego, te digo, como más stealthy de que... Va entrando y se ve topando como uno por uno. Y al final llegaba con el jefe, pues... Yo sí, güey. O algo así. Ahorita que lo describes, güey, si te entiendes, si hubiera estado también curada, güey. Y más limpio, güey. Más entendible, güey. Y ya, los one-on-one son más fáciles como de resolver, creo yo. Sí, mami, güey. Esta es la toma que dije cuando la vi, dije... Ah, negro, please. Dije, ¿por qué? No, este... Porque ya es demasiado parecido a Blade II, güey. It's too much. Y fue cuando dije, ahí se te fue la mano con el tributo a Blade, güey. Pero, pues, bueno. Mi esposa fue como mi guinea pig. Porque fue ese... Vio el corto y luego le puse Blade II al final. Y se quedó como que... ¡Eh, it's bullshit! Me dijo. Pero, ajá, tú tuviste la culpa. ¿Para qué le pones la movie? Si alguien no hubiera visto la movie, es tu culpa porque tú le pusiste la movie, güey. No, yo sé, pero lo que me refiero es de que no se ve como tributo, güey. Es más como... Ya de plano, ya estás pisándole los pies a la película del Thor. Eso lo dije a Labran, güey. Y, pues, güey, los güeyes de terror han visto Blade II, güey. Yo no la he visto. O si no, sí la he visto, pero no me acuerdo. O sea, también se te olvidan las movies, güey. Y no es algo que él mató al corto porque le fue bien en los festivales, güey. Nomás digo que en cuestión de tributos, sí. Todos los directores copian, güey. Eso. ¿Eh? Todos los directores copian, güey. Tarantino es mi director favorito y copia todas las tomas, güey. Ese güey sí le vale madre, ¿no? O sea, yo nunca he visto que el héroe madree la cabeza de una mujer en... Un chingamadral de muebles. Prac, prac, prac. Ah, no, pues no todas las tomas, pero... Una que otra shot robado. Ves, sí tenían una buena casa, güey. Sí era rico, güey. Sí, pues sí, pues eso te digo, güey. No vive de nada, güey. Vive del placer de matar a los vampiros, güey. Llega el groundskeeper, hey, ¿qué estás haciendo, güey? Hey, what the hell? Con un pitillo, güey. Lo persigue como el... Cuando vimos el de los Simpsons que ponen la rola esa de... Lo persigue por todo el cementerio, güey. Con una pala, güey. Y si hubiera sido el final, ahora. Te regalo la idea. Antidecoin se regraba todo, güey. Sí, güey. Alguien que vaya pasando. Ah, ahí está ese, güey. Found him. No falta la morra. Ya se acabó. Sí, en un parque de niños, no sé cómo, güey. Sí, le doy a la madre a esto, güey. Imagínate si es cierto, güey. En un parque de niños con una estaca, güey. ¿Qué van a decir los papás? Fuck that shit. Estoy tallando una cruz. Call the cops. Está un güey con una estaca viendo a los niños, güey. Pues en esta ciudad no hay policía, ¿no? Al parecer. Tijuana, yeah. Oh, la movie. ¿No es el mismo parque del mundo de su vampiro o no? No sé, güey. No creo. Hay muchos parques aquí, random. Pues... Está bien, supongo. Supongo. Good movie. La primera vez que la vi. Fui bien harsh, güey. Por lo que te digo, de que el... O sea, sí, se ve muy bonito y todo lo que quieras, güey. Pero no... El personaje no tiene personalidad, güey. No tiene... O sea, en un corto yo siempre he dicho que no es suficiente tiempo, güey. O te enfocas en el plot y las personalidades de los personajes sumergen a través durante la... Durante el plot, mientras cuentas el plot. O no tienes plot y solamente te enfocas en los personajes, en sus issues, en su backstory. En su chingadera, ¿no, güey? Se le habrán hecho ninguna de las dos, güey. Porque el personaje no tiene personalidad. Es nomás un... Un action hero. Un mono de videojuego. Y le digo, me estoy adelantando un poco, güey. Pero... Lo mismo pasó con... Lo mismo va a pasar... Le va a pasar, o sea... Hablando en el tiempo de que se hizo esta movie... Con Devastación. Que es el cortometraje que sigue. Y que es mi favorito, güey. Pero fíjate, es distinto, güey. Porque... Después de ver este, dije... Pues ya sé lo que voy a esperar del otro, güey. Y pasó exactamente lo mismo. Yo creo que como iba más predispuesto... Es que Devastación se convirtió en mi favorito, güey. Pero cuando vi este, sí... Pero me... Digo que fui un poco harsh. Porque Labram, pues nunca había lidiado realmente con trama ni con characters, güey. Entonces, más bien, fue como su primer, no más... Camino por la convención de la... De la trama de los plots, güey. Entonces, este... Digo, si tambaleó, si le tambaleó, pues... I guess it's... Normal, güey. Es normal, güey. Entonces, dije... No, güey. Después ya con los años que lo veo, digo... No, pues... Porque... Digo... Después de este... Y previo a este, me quedó muy claro que lo que Labram le gustaba de esos cortos, güey. Eran los monstruos y el... Y el Art Direction. O sea, los sets, güey. Así, todo caído. Y si te fijas, eso es impecable en todas sus movies, güey. En todas, güey. Entonces... Lo que sí... Digo, hasta la fecha, digo... Su último corto lo hizo hace... Cuatro... No. Lo hizo hace cuatro años, güey. Que es el de... El de Johnny Pistolero. Juan Soldado. Que pueden verlo en Amazon Prime. Como parte de... Como parte de... México Bárbaro 2. México. Es el primer corto. Así que no tienen que ver los demás. Nomás vean el primer corto y ya. Chinga su madre. Este... Sí, güey. Entonces... Pero también tienen los mismos pedos, güey. Yo volví a trabajar con Giancarlo. Fíjate que me cae el 20, ¿no? Este... Tiene el mismo issue, ¿no? De que no... No define personaje. No tiene personajes... Definidos. Y fíjate que... Yo... En mi jale, güey. Yo trabajaba con un compa, güey. Carlos Lemus. Saludo. Este güey quería hacer movies. Le gustaban mucho los movies. Y me dije... Ah, pues sabes que te voy a mostrar movies de ti. Bueno, y le mostré sanguijuelas, güey. Y me dijo eso, güey. Me dijo... Si está bien hecho. Están curadas los monstruos. Pero I didn't really connect. Me dijo. Dije... Yeah, well... That's... Y yo en mi mente dije... No, pues sí. That's understandable. Y luego, dos años después, en el San Diego Latino, vio devastación. Ey. Y me dijo lo mismo. Yeah. Y me dijo... It's kind of like the one you showed me that one time. Y le dije... Y me reí. Testigo, güey. Mi testigo es de Rodrigo Álvarez. Él ahí estaba, güey. Y me reí, güey. Le dije... Yeah, it's the same guy. La duda que yo levantaría al aire es... La gente, entonces, usualmente, sí conecta con los cortos. Porque... Y digo... No es porque estés tú aquí nomás. Pero eso es algo que es de conocimiento público. La gente con los únicos cortos que yo conecto emocionalmente es con los tuyos, güey. Fuera de ti, con los de ningún otro director. Y hay muchos cortos que sí me han llegado a gustar. Pero... Con un corto, así que digas tú, que ya he conectado yo con los personajes... Que no sea de tuyo, yo digo que cero, güey. O sea, hasta los que me han gustado... Como, no sé, los del pillado, galletas, los del piche. O sea, me gustan por diferentes razones. Pero no porque yo diga... Ay, conecté con pinche el osito de extraños conocidos, güey. O algo así, pues no, o sea, no... Son por diferentes experiencias. Pues entonces... Yo por eso no lo veo eso como algo negativo. Porque yo ya estoy acostumbrado a no conectar con los cortos de nadie. Incluso los de Rodrigo. Hay unos que los veo, los viejillos, que digo... Ah, no están curadas lo que quería contar. Pero no me causa un shock así de... Ay, güey. Cuando siento que cenizas quedan dicho aprobado. Digo, no, es porque estés aquí. Pero, pues... Es la verdad, siempre lo he dicho. No lo estoy inventando nomás porque... Porque sí, tus cortos sí me provocan como empatizar mucho con los personajes. Porque ya... O sea, tú sí lo logras en tu tiempo y eres, pues... Pues tú lo logras, ¿no? Tú sí lo sabes hacer. Pero no... O sea, por eso en otros cortos no lo... No... Para mí no es... No me... Yo creo que es más cuestión de identificarte, güey. Tal vez no conectarse. Yo nunca he matado a vampiros. Entonces no... No creo que hay manera de que me pueda identificar. Pensando en otro proyecto, el de la hora de la muerte de la primera temporada. A mí me habían caído viendo dos personajes. ¿Te acuerdas? Los que están en el shootout del final de la primera temporada. La hora de la muerte, el porvenir. Ah, el porvenir. Perdón. Y dije, ah, estos personajes van a estar curados. Seguílos en la second season. Exacto. 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 Vale, yo pito. Que son los pocos que estoy queriendo pensar con qué personajes... Sí, güey. Si he sentido como cierta empatía o algo. Son así contados. Tío, ya esa movie es de la NEL, que es otra persona que yo considero que es uno de los mejores directores unknown aquí en... Bueno, no unknown, pero me gustaría que tuviera más trabajos en su nombre. Sí, mon. Es algo... Es cuestión simplemente de encontrar la manera de llegarle al público a través de tus personajes. Por ejemplo, también Mad Max, güey. Es una película donde los personajes no tienen... O sea, no están súper definidos. Uy, la última, Mad Max. Uy, súper definidos. Pero entiendes el pedo de la Charlize, güey, que quiere rescatar a estas morras, güey. Y incluso cuando llegan a la ciudad, me acuerdo que se ponen a llorar a casa. Por eso, ajá. Sí, sí. Sí, sí. Ahorita que lo hablamos. Sí. Simón, es que sí me refiero... Sí, sí. Entiendo usted. Y eso es una película, ¿no, güey? No, pero ahorita que hablábamos de actores. O sea, también, ¿no compares tener las actuaciones de Tom Hardy y Charlize? No, no, güey, pero... A Tom Hardy no me identifique, güey. Pero, pues, es el héroe, güey, y me cayó. De hecho, no voy a entrar en esa película, güey, pero... Tom Hardy se me hizo más bien como el Gimp. Como el Gimp de Takovar. No, y aparte, esa movie tenía otras cosas trabajando a su favor. El estilo, la pinche escala épica, güey. Las guerras, o sea... Eran otros elementos de budget. Que por eso la movie creo yo que está chingona y me gusta mucho. Y porque tienes buenos actores. Hasta los pequeños papeles. El Nicholas Holt. O sea, soy Krab. O sea, tenía hasta en los roles chiquitos, tenía buenos actores. Pues, aquí, pues, estamos hablando de las actuaciones. Pues, aquí tienes a la gente que tienes a la mano. Y, pues, si tienes suerte, te sacan una buena actuación. Si no, pues... Moneda al aire. No es pedo de actuación, güey. Ahí no es pedo de actuación, güey. La neta. Es pedo del personaje, güey. O sea, aquí labran, como te digo, la parte del diner. Ahí siento que desaproveché una buena oportunidad de humanizar. Vaya, güey. Un poco más a los personajes, güey. Y, este... ¿Verdad? Entonces, ahí siento que desperdició. Ahora, corto dura, güey. Llego a media hora, güey. Simón. O sea, tienes mucho tiempo, güey. Ahora, te quieres enfocar en el plot, fine. No hay pedo, güey. O sea, no quieres hacerlo súper relatable, pero fine. No hay pedo, güey. Sí, sí. Pero, durante el proyecto, güey, que surjan sus personalidades, güey. O sea, el Blade 2... El Blade 2, no más, güey. El Blade no es exactamente el héroe más identificable del... No es Bruce Wayne, güey. Como en las películas de Nolan, güey. Que se mete su pinche cerebro, güey. Es un personaje, pero está bien chistoso el Blade. Y el pinche Wesley Snipes le hace curada del Blade con cierta sazón y personalidad, ¿no, güey? No, pero en sí como está escrito, güey. El personaje de Nolan ni siquiera habló, güey. Sí, pero yo sí creo que sí es el actor también, güey. Eh, pues... O sea, Christian Bale, Wesley Snipes. ¿Estás hablando de directores chingones? O sea, sí, o lo mejor en el papel está muy delgado el personaje. Tú no sabes, en el papel, el guión es el guión y... En la misma línea, créeme que si la misma línea guión la leo yo y la lee Anthony Hopkins, ¿quién la va a leer mejor? La va a leer mejor Anthony Hopkins. Créeme, güey. Pues depende del papel. Hola, a lo mejor el guión dice, hola. Créeme que si Anthony Hopkins dice hello y yo digo hello, va a estar más chingón si lo dice él. Entonces, yo sí creo que los actores hacen la gran diferencia y hace la conexión. Ayuda, digo, un buen director también, un montón de cosas, pero... Yo sí creo que un guión que de por sí es flojo y no tienes buenos actores... Pues obvio. Por eso es notorio. Ese mismo mal guión o guión flojo se lo das a, digo, Charlize Theron, Christian Bale, a quien sea, y pues no mames, güey, va a quedar bien cabrón, güey. Por eso hay malas movies que... O sea, hay malas movies que tienen buenas actuaciones que si no puedo creer, nomás porque tenían este actor o algo así. Pero, digo, esa es mi opinión. Yo sí creo que el actor es lo que hace gran parte de las movies, güey. Después del director y otras cosas. Teo, creyera eso si no hubiera visto Devastación, güey. Porque Devastación hace lo mismito con su personaje, güey. Y la actriz no sé quién sea, güey. Pero el pedo de que ese personaje esté al mismo nivel de empatía, güey, que el de Sanguijuela, güey, no es el actor, güey. Ahí es el papel, güey. Son los papeles que escribe Abraham a su protagonista. Ahora, estamos hablando del 2000... Este corto, si lo estrenó, el 2011 aquí sí que lo grabó en el 2010. Estamos hablando de hace más de 10 años, güey. Y luego la Abraham, pues creo que se ha enfocado mucho en guionismo. Entonces, tal vez ya ha madurado. Y tal vez su siguiente proyecto me va a caer al hocico y va a ser un pinche... Pinche este... Daniel Day-Lewis type character, güey. Pero... O sea, si... Te creía lo que hice si no supiera que más adelante viene Devastación. Que de hecho es lo que digo. Cuando salió esta movie, no sabía que venía Devastación. Entonces sí pienso que fui yo bien harsh porque dije... ¡Eh, it's bullshit! No tiene personalidad, pero dije... Pero ya después con el tiempo dije... No, güey, espérame. A lo mejor es su primer movie, la verdad. A lo mejor es la chica. Y que voy viendo Devastación. Digo, no, güey. Es el Abram. Es el Abram, güey. Es el Abram el que los pone al nivel de los personajes. Obviamente con buenos... Con mejores actores. Este... Bueno. ¿Quién sabe, güey? Hay un review de Roger Ebert de las de Total Recall, güey. De la de Colin Farrell. Que dice que... Bueno, Colin Farrell es mejor actor que Arnold Schwarzenegger. Pero Arnold Schwarzenegger tiene presencia más chingona, güey. Que hacía mucho más entretenida la movie, güey. No, aparte de diferentes tonos. La movie de Paul Verhoeven era mucho más cheesy, más campy. O sea, era como mucho más... Incluso ya que hablábamos de comic bookie. Creo que la primer Total Recall tiene un feeling mucho más de fantasía. La nueva Total Recall la quisieron hacer. No realista, pero... Como esa tendencia rara del sci-fi de los 2000s. Así como... Sin personalidad. Pues entonces, la movie de Paul Verhoeven era por eso. No tanto porque tenía malos actores. Porque Colin Farrell, pues sí. Yo sí creo que es bueno también, pero... No, pero... Ah, sí. Sí, o sea, sí es el guión también. No sé, supongo. Y también... Es porque tú y yo también venimos de diferentes... Yo te lo he dicho a ti. Creo que tú, por el tipo de movies que te gustan. O las que tú haces. Tú sí buscas mucha... O sea, por eso dices que el horror tal vez no es lo tuyo. Porque muchas veces el horror es muy superficial. Y nomás con que la gente vea sangre. O vea criaturas. O vea cierto tipo de cosas. Ya pasa como una buena película de horror. Y yo entiendo eso. Como fan del género, tengo que aceptar que hay movies con las que no conecto. Pero digo, ah, tenía visuales interesantes. Y a lo mejor tú... Siempre quieres que las movies, no importa de qué género sean... Sea fuerzas, una conexión con los personajes. No, siempre, güey. A los roles le perdono mucho eso. Porque digo, hay diferentes tipos de horror. Hay horror que sí me gusta conectar. Y hay otro con el que no. Y se vale, ¿no? Una de mis películas favoritas es Fifth Element. Y en unas tienen actuaciones así magistrales, güey. Pero me encanta y me hacen reír, güey. Todos los personajes, güey. Yuda las múltiplas. Ándale. Hasta el que murió, el Leon Ohm, güey. Entonces, no, güey. Tampoco, no estoy loco, güey. Si va a ver la película de un pinche cazador de vampiros. No voy a esperar una profundidad acá. Yo estaría curando, estaría interesante. Pero no voy a buscar esto. Y más cuando la Abram la vendió más por el rollo de acción, güey. Que, insisto. Estaba más intenso en Antropofagos que en esta, güey. Entonces, no. No, no, no. No quiero meter mi estilo a todas las movies. A mí me caga. A mí me caga cuando hacen eso los directores. Y la prueba está, güey. Que lo mismito que San Guijuelo. Los mismitos efectos San Guijuelo. La tiene devastación, güey. Pero ya la devastación me gustó un chingo. Porque ya sabía lo que iba a ver del director, güey. Y lo mismo pasó con el... Volviendo otra vez con el Ebert. Con las de Desperado y las de Once Upon a Time in Hollywood. No. México. México, sí, güey. Desperado no le gustó, güey. Y cuando vio Once Upon a Time in Hollywood. Literalmente hizo copy-paste su otro review. Y dijo. Esto es lo mismo, pero ¿saben qué? I didn't care. Así como que ya sabía lo que iba a ver. Es claro que a Robert Rodriguez no le importa. Y lo mismo me quedó claro cuando vi Devastación, ¿no? Este, que es bastante claro que a la Bram no le importan los personajes, güey. No le importa eso. Pero aquí tienes una historia donde los personajes te dan hincapié para si sí lo sean, güey. Y entonces sí siento que desperdició. En esta más que en Devastación, güey. Y ya luego veremos Devastación y me entenderán. Porque es mi favorita. Pero sí, este... Pero pues repito, güey. Fue su primer movie, güey. Y en su tiempo dije. Fue así, no. That's bullshit. Que no me identifiqué. Fue su primer movie. Después, o sea, su corto más largo, más bien. Su primer mediometraje, ¿no? Fue su... Ajá, fue su primer corto con historia. Con... Con... Con historia realmente, güey. O sea. Porque Taco Bar, güey. Tendrá historia. Pero yo la veo más bien como pretextos para más sangrerío, güey. Y que está bien, ¿no, güey? Que no eres fan del horror, güey. Mande. Tú no eres purista del horror. Claro, güey. Que tú eres demasiado fan del horror, güey. Y yo... Yo soy fan de... Average. Ok. Este... Fíjate, yo soy fan de... Siempre he creído que soy fan de todos los géneros. Pero lo único que le perdono más cosas es al horror. Porque estoy consciente que el horror está compuesto de cosas cheesy y de cosas buenas. Y las dos pueden coexistir. Y a mí el cheesiness o lo malo en una movie de horror no me afecta. Como Troll 2, güey. O puede ser, este... No sé. Hereditary o Get Out, güey. Que esas movies... O sea, sí son personajes chingones, güey. O sea, sientes empatía con todos. Y es el mismo género. Si fueras a Blockbuster, estarían en la misma categoría, güey. Pinche horror, güey. Bueno, la de Troll 2 probablemente no estuviera ahí, ¿no? Pero no sé. Qué movie... Y fíjate, güey. Y ni siquiera le estoy diciendo. No da miedo. Porque también desde hace muchos años, güey. Me quedó claro que el Abraham... El Abraham me lo dijo, güey. Literalmente. Estábamos pisteando y me dijo, güey. No, es que a mí no me interesa dar miedo. Más bien el horror es nomás como el setting de las movies, güey. Porque me gusta mostrar sangre, o sea. Es más bien como acción. Y en episodios de la hora de la muerte, güey. Me acuerdo que hablamos y yo te dije que Guillermo del Toro realmente nunca me ha sorprendido. Me ha asustado, güey. Entonces, considerando que Guillermo del Toro es la influencia del Abraham, güey. Pues es entendible que el Abraham siga sus pasos en ese sentido. Pero pues yo vi este corto y dije, no, no me voy a asustar. Porque ya sé que el Abraham no tiene esa intención, güey. En cambio, por venir, sí me sacó un pedo precisamente lo que tú dijiste ahorita de cuando les dan el balazo, güey. A uno de los personajes, güey. Sí, sí, pegue el grito, güey. Ya, para también eso de generar miedo es otro... Es un pedo como aparte en sí mismo, güey. No a cualquiera le sale, güey. Yo sé, güey. Yo creo que es un... Por ejemplo, cuando salen directores como James Wan o Mike Flanagan y esos vatos que sí logran hacer secuencias de terror chingonas. Digo, pues son uno en un millón. Porque cada uno de estos hay un chingo de movies de horror que no te provoca nada, güey. Sí, mord. O slashers. Sí, mord. O sea, como los de... Sé lo que hiciste el verano pasado. Esas madres. O las de Saw, güey, que... Sí, tienen jumpscares. Jumpscares no es lo mismo que dar miedo. O sea, sí, una movie puede ser efectivamente te hace brincar. Pero miedo es como un pánico que realmente sientas eso. Y repito, como fan del género, acepto tanto las que no lo logran como las que sí lo logran chingón. Y pues coexisten en mi cabeza. O sea, son parte de... Pues mira, a mí causar miedo se me hace como tan chingón y tan retante, ja. Como hacer llorar a la gente o hacerlo sentir en un drama, ¿no, güey? Esta perro. Pero... Y eso es lo que a mí me gustaría ver en una película de terror. Pero pues, digo, otra vez hablando de lo que dices tú de que quiero meter mis sensibilidades. No, güey. Yo no quería que me diera miedo este corto. Y no me dio miedo y no me agüité, güey. Eso no me importó, güey. Simplemente dije, ay, güey. Come on, güey. O sea, sus personajes no... No pueden ser... Y fíjate, volviendo otra vez al San Diego Latino, güey. Cuando mi compa me dijo eso, güey. Estaba Rodrigo Álvarez. Y Rodrigo Álvarez se ríe. Me dice, sí, güey. A Abraham no le importan... No le importan sus personajes, me dije. Le dije. Y es cierto, la neta. El de Abraham... Yo... Les repito. Estos cortos se hicieron hace años atrás, güey. Ahorita ya... ¿Quién sabe con lo nuevo que venga? Igual y pues ya me va a caer el hocico. Pero pues es... Y es algo que simplemente... No... No puedo... Yo no puedo descartar fácilmente que a un director le valgan madre sus personajes, güey. Yo no sé. Entonces, este... O sea, por más... Por más que sea superficial una película de acción, una película de terror, trara, trara, trara... Es algo que... Que no... No puedo, ¿no, güey? Y... Cuando vi este corto, pues sí me pasó así, güey. Pero con devastación. Como dije, ya sabía lo que iba a haber. A lo mejor es bullshit que me guste más devastación que este, que con la misma madre. Pero pienso yo que devastación tiene cosas más admirables. Y luego cuando la veamos, te voy. Pues devastación no la he visto mucho tiempo, pero lo que estoy pensando de memoria, como eso de poner a Tijuana post-apocalíptica y eso... Yo creo que también... De lo que recuerdo, creo que también me gusta más, pero... Ahí sí, ahí sí. Ahí, repito. Ahí volvemos a lo del traje del mono, güey. Por ejemplo, ahí esa movie todos se ve igual, güey. Todos los trajes, todo, güey. Y fue un reto mayor, güey, en escala logística. Y es por eso que tengo mucha más admiración por ese corto que por este, güey. Pero tienen el mismo defecto, güey. Y los villanos también pendejos, güey. Los vampiros también pendejos, güey. O sea, tú y los mató... O sea, luego le agarran al güey y le hacen lo de la boda, güey. Sí, mon. Pues te digo que porque era el novio de la víctima y dije... No hay que celebrar. O sea, qué man, güey. Pero, pues sí, ese es el pedo. Pero, pues, sin embargo, la calidad de este corto fue tan... La calidad de los... De arte y todo y... No sé, en sí, la historia, quién sabe, güey. Fue lo suficientemente buena para otorgarle muchos méritos a... Muchos selecciones oficiales. Ganó en Macabro, güey. Y la neta, yo cuando ganó me dio mucho gusto y... Y qué chingón, porque la verdad me dice que está muy peleado el cine de terror en México, ¿no, güey? Y me dijo que... Que era el primer... Que era el primer corto de Tijuana, o sea, afuera de la Ciudad de México que no habían... Que había ganado, porque... ¿Qué? Porque regularmente los de Macabro se alardonan solamente con... De México. De México, pero dijo que esta vez... Vino un jurado de afuera, güey. Y que por ahí... Y esos, güey, no se andan con esas mamadas, güey. Entonces dije, ah, pues qué chingón, güey, la neta, güey. Que a toda madre, güey. Lo redondeó todo con lo que mencioné al principio del show, pues de que habrá más sobresalido porque nadie ha seguido esos pasos de hacer movies de horror o de enfocarse. Creo que también por eso a veces nos salta esto de que le exigimos como más o quisiéramos más cosas de sus movies, porque como es el único que hacía horror y no lo hace como de la manera que quizá nos gustaría, pero decimos, pues, ¿quién es la competencia? No tiene nadie. Entonces va a seguir siendo durante... O sea, mientras él siga haciendo movies, él va a ser la única referencia del cine de horror en Tijuana. De esa generación, bueno, de la generación de nosotros, de la nueva, y hasta que no salga otra persona que diga... Pero es que, repito, siento que ahorita en este boom de las escuelas de cine como que se han enfocado mucho en otro tipo de movie, en los documentales, en dramas, en otras cosas, porque el horror, y eso es lo que me agüita también, siento que siempre ha sido visto como un género menor también. Por lo mismo que estamos hablando de que como hay muchos chisines y muchas cosas... Son más comunes las cosas que son malas o promedio, versus el horror que sí es bueno, bueno, bueno. Entonces creo que eso le da como un mal nombre al género. Yo sí creo que hay muchos estudiantes que ahorita están en su fase de tomarse muy en serio y snobbish, y quiero hacer cine intelectual o cine o documentales, o quiero hacer dramas del narcotráfico, y el género lo siguen viendo como algo... Como, ah, eso es madre, son b-movies, ¿no? No tienen el prestigio y... Es por eso que, tío, respeto mucho o valoro lo que el Abraham hace, porque... Pues... Sí, mogul. Él sí se ha casado con el género, pues, ¿no? Y digo, pues bueno, es el único, hay como que celebrar su existencia, ¿no? Porque si no existiera él, no tendríamos otro representante del género en... No, no hay los nuevos, hay otros del pasado, pero también ni siquiera era horror lo que hacía aquella persona, eran experimentos raros de Iron Man. Estaban curadas, güey. A mí sí me gustaban, güey, pero... Pues... Pero sí, güey, el A.S. Así es, pero bueno, yo creo que igual también por eso, con eso podemos ir concluyendo este episodio. No sé si haya palabras finales que quieras mencionar. No, que espero pronto ver Devastación, que digo, o sea, en el programa, güey, que es... Que es mi favorito, güey, de la Abraham, güey. Sí, ese sí no tiene madre, güey. O sea, se saltó la barda, güey. Y este... No tiene madre en cuestión de... Ajá, del... De la producción. Digo, tiene el mismo pedo, pero... Pero en logística sí... Sí le quedó muy suave. Entonces, yo quién sabe cuándo sea el siguiente episodio con él, pero... Pues nomás, güey, chido, güey. Digo, todos empezamos de alguna forma y esta fue la primera vez... Sanguijuelas fue la primera vez que Abraham empezó a contar una historia, güey. Y sí, que ya casi tiene una década viejo, entonces ya... Exactamente. Ya ha pasado por mucho el Abraham. Igual ahorita me sale... Me sale con cosas más... Me acordé de algo, güey, pero... Luego te cuento. Ok. En el set de Juan Soldado. Pero bueno. Este... Pues sí, entonces con eso podemos dejar esta sesión del día de hoy. Todavía no sabemos qué vamos a ver la siguiente semana, pero bueno, dentro de 15 días. Pero estén seguros que será algo igual interesante. Y que digo, esto lo grabamos con mucho tiempo de anticipación, pero este show ya está entrando como el endgame del año. Porque ya estamos como por noviembre seguramente o más cerca de diciembre. Y vamos a seguir grabando, pero... Digo, para la siguiente temporada a lo mejor los shows ya son más regulares. O sea, para el 2021 a lo mejor ya son cada semana. Todavía estamos cotorreando eso. Porque vamos a tener archivados un catálogo bastante amplio. Entonces, como para que salgan cada 15 días a lo mejor está cabrón. Pero dije, esa va a ser la dinámica del primer half season. Y ya la temporada 2021 a lo mejor las reglas cambian. Todo depende cómo sigamos el show. Pero sí, pues va a haber chance de ver devastación y ver todas las cosas que nos hacen falta por ahí. Sounds good. Pues entonces, sí, con eso lo dejamos este show. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima.